hola a todos como están soy miren a mí bienvenidos a mi canal espero que el día de hoy se encuentran muy bien y hoy vamos a hacer una limpieza de productos de mi colección de maquillaje en realidad limpieza de clatering depuración lo que ustedes como ustedes lo quieran llamar en realidad voy a sacar productos de mi colección de maquillaje voy a empezar por las paletas no sé si voy a poder tener tiempo porque no quiero que se haga demasiado largo el videito pero si tengo tiempo voy a continuar con otras cosas por ahora voy a sacar mis paletas de maquillaje no lo voy a llevar a los cajones sino que me traje lo de los cajones acá porque no es como antes ustedes saben que antes tenía cajones y cajones y cajones de cosas obviamente porque yo me dedico a hacer reseña de productos hacer tutoriales de maquillaje y todo eso por eso tengo tanto antes era feliz con una sola paleta ahora tengo 20 es la que conté pero mi idea es quedarme con la mitad más o menos de estas paletas porque si es verdad están llegando cositas nuevas al canal ustedes saben que o muchos de ustedes o algunas marcas amigos regalos la familia todos los que saben que yo me dedico a esto que hacen cuando tienen que hacerme un regalo me mandan cositas me mandan cositas me compran cositas de productos de cosméticos o de skin care y todo entonces como llega un momento en donde abro mis gavetas de cosas y pum se me caen de todo lo que tengo entonces voy a empezar a compartir un poquito eso también mucho maquillaje y obviamente que tengo tanto maquillaje porque yo hago reseñas y todo eso sino como necesidades tenía una sola parte vamos a empezar es medio difícil todo esto porque claro ya no es como antes que tengo no sé 50 paletas ahora tengo 20 como necesidades y es un montón y ya hice mucha depuración entonces me queda poco por decir no me gusta no creo que todo lo que está acá me gusta pero siento que si yo no le hago espacio a lo nuevo que está llegando va a llegar un momento en que voy a salir yo de meditación va a salir mi hijo de meditación y van a estar las cosas acá adentro no entonces vamos a hacer un poquito de limpieza o bueno depuración en realidad voy a empezar con esta paleta gigante y la verdad que ésta me ocupa mucho lugar es realidad que me ocupa mucho lugar pero me encanta me encanta por el diseño que tiene esta paleta es la paleta pizza palet de glam light es como que yo digo todos estos colores podrían estar en una tirita así y listo pero no hicieron esta paleta gigante me encanta me gustan los colores que tiene hay unos algunos colores que son como muy únicos este naranja que es un naranja como neón es como muy único en mi colección entonces me voy a quedar con esta paleta y alguno que otro más este verde también si no sé cuántas más cuántas veces más voy a seguir diciendo me la voy a quedar quizás en la próxima depuración ya no la voy a tener pero por ahora me voy a quedar con esta que si saco esta tengo lugar creo para muchas más para 10 más pero me la voy a quedar porque me encanta el diseño es muy linda no es linda linda o a mí me parece que es linda pero bueno no sé si es tan glamorosa por una pizza pero me gusta me gusta esta paleta de la marca glam light así que me voy a quedar con ella por ahora vamos a ver como les decía cuánto tiempo dura en mi colección vamos a ir con paletas y creo que voy a poder sacarlas a todas las que son neutras o las que son más bien en la gama de los marroncitos de los dorados los beige y todo eso voy a empezar por esta gigante de la marca esperen que voy a fijarme la marca beauty creation la acabo de ver y me acabo de olvidar cómo se llama la marca beauty creation esta tiene 35 colores es la rubí de beauty creations y es ésta miren tiene mucho marrón mucho dorado tiene algún que otro naranjita y esto mismo todo esto mismo que está acá se repite varias veces tiene dos naranjas dos beige tres marrones cuatro se repite muchas veces esta creo que es una paleta que es ideal para alguien que se dedique a maquillar yo no me maquillo a mí misma obviamente para los vídeos hago algún que otro tutorial ustedes saben pero yo no me dedico a maquillar a otras personas entonces creo que esta paleta estaría muy muy buena para que alguien que se dedica a maquillar la pueda tener que les parece les voy a mostrar esta y le vemos les voy a mostrar algunas más que se parecen a esta entonces ustedes me van a entender que para qué quiero semejante paletota si tengo en paletas individuales o no individuales sino más chiquititas el mismo concepto entonces vamos a dejar ir si vamos a dejar que esto se vaya a las manos de alguien que la va a disfrutar más porque porque por ejemplo tengo les voy a mostrar ya mismo algo que se parece un montón a esa paleta y es esta de la marca anastasia el la modern renascens si no lo estoy diciendo mal y ésta tiene su y yo me voy a ayudar con una de acá de de juda juda me va a ayudar con sus ojitos a tapar todos los espejos porque si no voy a estar haciendo malabares con los espejos entonces juda me va a ayudar a tapar todos los espejos de las otras paletas miren se parece bastante tiene marrones tiene un par de rosados tiene tiene dorados entonces estamos en lo mismo ven que les decía que para qué voy a quedarme con esa si tengo esta esta tiene su pincelito me gusta es una paleta que me encanta está entonces esta la vamos a pasar para allá porque si me la voy a quedar en más o menos el mismo concepto tengo esta esta otra que hace poquito vino al canal es de la marca revolution y vamos a pedirle a juda que nos ayude con sus ojos como les decía y van a ver que vuelvo a tener lo mismo mucho marroncito dorado algún que otro rosado sí entonces tengo esta de revolución entonces para quedarme con algo de la marca revolución voy a quedarme con esta y voy a sacar otra que tengo por acá de revolución pero esta es otra cosa es mucho color pero le vamos a dar vamos a dejar la ira está la revolución si es colores no tiene nada que ver con lo otro sino que me voy a quedar con una de revolución y voy a dejar ir está así que está si es de colores nada que tiene que ver con lo demás pero es de la misma marca entonces voy a como quedarme con una de la marca o con ninguna porque de beauty creations solamente tengo esa la que les muestra que voy a sacar entonces voy a sacar esta de la marca revolución y me voy a quedar como les decía con esta sí que es más de mi onda aunque ustedes saben que últimamente estoy usando mucho color como por ejemplo tengo ahora y hablando de colores voy a agarrar todas y espero poder 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 sin las que porque la tengo todo acá en una caja les cuento las cositas las que son así como puro puro color bueno mucho mucho color vamos a dar esta y esta y esta otra y seguramente vamos a volver con las que son neutras son marroncitos todo eso porque tengo más y ahora les voy a mostrar vamos a empezar a mostrar esta y de ahí vamos a empezar a depurar voy a agarrar esta voy a pedirle ayuda a juda que me está ayudando a tapar el espejo el día de hoy ahí está y es esta y esta es de la marca coco urban es la carnival 3 esta es la tahiti ahí está estoy toda como con haciendo contorsionismo para mostrarles esta paleta miren todos los colores que tienen tiene verdes tiene azules tiene naranjas tiene rosas tiene morados tiene un poco de todo acá creo que hay si me quiero hacer looks coloridos como el que tengo el día de hoy que bueno estoy en gama de verdes pero muy muy coloridos con mucho brillo verdes más oscuros verdes más claros todo esto tengo acá para trabajar mucho mucho color entonces si tengo tanto color en esta paleta para que me voy a quedar con tanto color en otras paletas entonces vamos a ver lo que tengo acá tengo la mineral de pink 21 si tengo la tutti frutti de ruby rose y se las voy a poner así así las vamos comparando un poquito y vamos descartando cositas que se parecen mucho si se parecen bastante y tengo estas acá tengo más mate que en esta si en esta tengo todos colores bueno acá tengo algunos mates pero tengo casi todos con mucho brillo entonces puedo complementar este amarillo de acá que es mate con este amarillo de acá que es con brillos entonces quizás estas dos paletas se podrían quedar en mi colección la esta de pink 21 y esta de ruby rose porque en esta tengo un amarillo mate y en esta tengo un amarillo con brillos pero para qué me voy a quedar con estas dos de la marca pink 21 también con muchísimos colores mira muy parecido a lo que vimos recién y demás de más tamaño voy a agarrar la otra pink 21 para que ustedes vean entonces es como que me voy a quedar con algo de pink 21 como para tener una referencia de una paleta bien bien colorida de pink 21 pero estas que son buenísimas me encantan las voy a dejar ir es como que respiro 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 y digo si hay que dejar ir porque creo que si uno deja ir también está como abierto a recibir cosas que están llegando nunca no ustedes saben últimamente ven todo lo que me está llegando y la verdad que es una felicidad entonces estas dos de pink 21 muy coloridas se van a quedar acá que es donde voy a voy a dejar las cositas que voy a dar después y está la carnival gigante se va a quedar se va a quedar esta de pink 21 y se va a quedar esta de ruby rose por ahora ustedes saben que quizás hasta la próxima depuración bien vamos con lo siguiente tengo una paleta de pink 21 y esta es en colores como la que les mostré recién de la marca de la otra marca la marca beauty creations que tiene marroncitos algunos rojizos pero a esta se le suma algunos colores más entonces me parece que es la podemos usar para para muchos looks entonces esta me la voy a quedar y estoy pensando estoy pensando en sacar algo más de lo que fue para allá después les digo después les digo porque voy viendo voy viendo y digo creo que algo más se podría ir de todo esto tengo de la marca esta es el pink love pero es de la marca esperen que todo moda perdón se me había ido y miren volvemos a lo mismo tengo marroncitos algún un color negro por acá un rosadito para que me voy a quedar con esto si lo tengo en otras paletas esto lo puede disfrutar alguien más ya le dimos uso en su momento reseñamos esta paleta hablamos un montón entonces esta paleta se va a ir para alguien más vamos vamos que podemos sacar ni bien puede sacar cosas de su colección esta paleta que es de la marca beach cosmetics es una paleta a la que le tengo bastante cariño bueno tenerle cariño a una paleta de maquillaje existe eso pero bueno sí sí me gusta tiene muchos colores bastantes neutros algún toque de color por allá pero me sirve un montón porque es porque tengo rubores también en esta paleta uy se me estaba saliendo una de los de los pan y me tengo que acordar después de pegarlo tengo rubores rubores pero de todo tengo muchísimos rubores acá en esta paleta entonces tengo sombras y tengo rubores de muchísimos colores y hablando de rubores y ya que estoy cerca que la tengo cerca acá a mi cajonera y ésta se va para mi colección esta no se va pero como vi que tengo muchos rubores de muchos colores en esa paleta y voy a agarrar acá de mí no estaba por hablar de rubores ahora pero ya que vi los rubores los voy a sacar ya así no me olvido esta paleta de pink 21 que tiene muchísimos rubores que pueden servir para distintos tonos de piel creo que a la persona que se dedica a hacer maquillaje a otras personas le puede servir así que esta paleta antes que me olvide la voy a sacar de mi colección está bien no son sombras son rubores pero no me quiero olvidar de sacarla porque tengo esa otra paleta de sombras con tantos rubores de distintos colores que me puede hacer un montón deluxe entonces esta paleta de pink 21 de rubores que hace muy muy poquito que está en mi colección sale también ahí fue como una trampita tengo estas cositas no las voy a sacar estas paletas porque tengo una sola de artes westerly que es una marca que a mí me encanta con unos con el concepto este de muy poquito pero para hacernos bastantes looks creo yo entonces esta paleta de artes westerly que es una marca que me gusta muchísimo y no tengo maquillaje de esta marca entonces en realidad tengo una base de maquillaje y un corrector que me encantan pero no mucho más entonces esta paleta pequeñita si va para mi colección y esta paleta pero porque es una paleta tan viejita que la verdad no es para dársela a nadie pero a mí me encanta ese verde es menta me gusta es uno bueno ustedes saben que el verde me encanta y es uno de los verdes que más me gustan de mi colección es una paleta súper viejita hace un montón que la tengo ese verde me encanta así que éste me lo voy a quedar pero bien vamos bien vamos bien seguimos con y miren lo que se va a ir este si hace bastante que no quiero sacar de mi colección no lo quiero sacar de mi colección y se va quedando se va quedando se va quedando es esta paleta de la marca beca es esta no sé si tiene algún nombre específico no es una paleta de maquillaje de sombras nada más es lo que alcanzó a ver ahí no mucho más dice y esta paleta que tiene su cajita y todo su cajita de cartón esta paleta que casi nunca la uso porque si es linda me gusta hace tanto que la tengo en mi colección también pero tiene esos colores muy básicos muy muy nada muy marroncitos no tiene nada de colores así toques de color ni nada muy básicos pero a mí me quedan como muy fríos sí porque son marroncitos pero tirando a fríos hay muchos que se van más al rosa que el marrón entonces dentro de la colección mía puedo llegar a tener esto en otras paletas está bien es beca es como que si saco esto de mi colección ya está no tengo más nada en representación de la marca pero lo voy a dejar y creo que le va a encantar a la persona que lo va a recibir seguimos con tengo acá esta paleta de nuestra amiga juda y me lo voy a dejar solamente porque es lo único que me queda de juda es esta la nude 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 o nude y ahí la si la voy a usar a juda para tapar el espejo muy parecido también a muchas cosas que tengo pero me lo voy a dejar por eso porque representa la marca nada más y porque me gusta mucho esta paleta me encanta me encanta esta paleta de la marca juda beauty entonces estoy llegando es como que me estoy estoy viendo a ver qué más puedo sacar porque mi objetivo era solamente quedarme con con algunas no se posee más se me está haciendo medio difícil pero bueno de la marca tu face tengo la stardust que es una maleta súper viejita la verdad es esa con el protector y esta paleta creo que se puede tiene mucho que yo tengo en las otras está bien es la única paleta que tengo de la marca tu face pero marrones tiene algún que otro toque de color que tengo en otras paletas esto tiene negrito tiene marrón esto lo puedo tener en otra paleta así que buscando buscando seguramente voy a encontrar un azul como está acá como este que está acá voy a encontrar dorados seguramente marrones entonces ésta la voy a dejar ir y creo que vamos a llegar al objetivo que tenía de quedarme solamente con la mitad de las paletas que tengo pero bueno vamos vamos porque falta un poquito faltan dos nada más y vamos a ver de estas dos si me las quedo o no tengo esta que es la naked hit y que tenemos acá acá tenemos marrones tenemos rojizos tenemos mucho marrón mucho marrón mucho dorado mucho rojizo pero ésta me la voy a quedar me la voy a quedar por ahora tiene su brochita y me gusta mucho es una paleta que me parece bastante práctica entonces ésta me la voy a quedar y por último una que sí me voy a quedar pero también por el tema de de cariño más que todo de esta paleta es de la marca el es una paleta súper básica es así es son estas paletas gigantes que teníamos hace mucho tiempo con muchos colores muy muy casi se me cae con muy muy básicos todos para hacer looks bastante neutros tiene un toquecito de color ahí pero nada del otro mundo muy muy básica pero me está rota pobrecita es una de las primeras paletas que tuve cuando empecé a hacer maquillajes entonces me la voy a quedar pero por eso porque es una de las primeras paletas que tuve en mí en mi colección entonces son estas las paletas que tengo nada más son pocas pero tenía ganas de sacar porque creo que estoy mientras tratando de apoyar acá porque les quiero mostrar al final con cuáles cuáles voy a sacar de mi colección quería hacer más lugar en mí en mi colección creo que haciendo lugar como les decía estamos abiertos a recibir más cosas y por suerte están llegando cosas al canal verdad entonces voy a sacar la de beca la de su face estar das que me encanta esa paleta la de todo moda es una paleta divina me gusta mucho es una de las pocas que me gusta de de todo moda me encanta esta paleta 2 de pink 21 2 de pink 21 la gigante de beauty creations me parece que ésta me va a encantar esa persona que se las voy a dar porque le va súper servir para hacer maquillajes la de revolución es esta que está así es tiene bastante color citó y bueno igual que las de pink 21 voy a sacar también esta paleta de rubores de la marca pink 21 que tiene mucho mucho color también que le va a servir entonces tenemos por acá tres cuatro cinco seis siete ocho paletas tengo ganas tengo ganas de sacar algo más y ustedes que me dicen estoy dudando entre estas dos vamos a ver estoy dudando entre estas dos ustedes qué dicen me parece que en representación de pink 21 me voy a quedar la la neutra esta esperen que ya se las voy a mostrar para no hacer lío me voy a quedar con ésta esperen esperen porque esto es como medio improvisado me voy a quedar con ésta mira sí voy a quedar con ésta en representación de marca pink 21 y está la colorida la voy a dejar ir sí me voy a soltar ésta voy a quedar en representación de algo bien bien colorido aunque tengo más cosas está de ruby rose entonces ahí sí vamos a sacar entonces tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve paletas voy a ver si encuentro algo más por ahí porque este vídeo no vamos a cortar acá y si yo después decido hacer una depuración de otras cositas o agregar algo más se voy a contar por instagram así también me pueden seguir por allá que les parece síganme por allá yo les voy a dejar por acá el mi cuenta en instagram para que ustedes me sigan y si yo decido poner alguna que otra cosita más no de paletas porque creo que paletas ya está si saco algo más ya me quedo yo sin maquillaje pero quizás voy a sacar algunos delineadores no sé si algunas bases o algo más o alguna paleta de contornos o algo así sí sí voy a sacar esas cositas yo les cuento por por instante si que les parece así que si este vídeo de depuración una depuración rápida media y como improvisada porque tenía como muy claro lo que quería sacar pero de repente me di cuenta que había cositas que también se podían ir si este vídeo les gustó déjenme un like por favor me ayudan un montón dejándome like suscribiéndose al canal activando la campanita no se olviden de activar la campanita para no perderme pero ustedes saben que estamos acá todos los martes todos los viernes y casi todos los días les estoy subiendo un short estoy haciendo short editando algunos vídeos que yo ya tenía los pueden ver en short entonces muchas veces me dicen hay pero se cortó no es que se cortó sino que ese vídeo que yo ya tengo subido al canal lo convierto en un pequeño short para short para todos ustedes así que bueno espero que les guste como necesidad estamos todos los martes y todos los viernes también pueden seguir por instalan como les dije y gracias por estar ahí siempre los quiero un montón y nos veo la próxima en el próximo vídeo